¿Qué es la finca Chirupampa? El biodesinfectante proviene de un proceso biotecnológico de fermentación ácido láctica. Se usa un consorcio de microorganismos probióticos, ácido lácticos, usa el choloque, las saboninas de choloque y el escarificado para desamargar la quina. Ambos tienen saboninas. El proceso dura cinco días, es de condición anaerobia. A los cinco días se cosecha y ya se pasa por un proceso de limpieza y purificación para obtener Protect Lab. Un biodesinfectante al cual se le ha hecho una serie de ensayos y pruebas de confrontación frente a productos comerciales como la lejía y el amonio cuaternario. En las pruebas de confrontación contra un virus, el virus de la bronquitis aviar, que es un pariente muy cercano del coronavirus humano, el SARS-CoV-2, los resultados han salido muy buenos comparados a la efectividad de la lejía y el amonio cuaternario. El biodesinfectante Protect Lab está dirigido al sector agropecuario, al sector agroindustrial, debido a que uno de sus componentes, que es el ácido láctico, es un ácido orgánico que no altera ni modifica las características de los alimentos o del producto que se va a desinfectar. También se usa la desinfección de las personas porque es un ácido que protege la piel. También se utiliza para la desinfección de los almacenes. En este caso, la empresa Finca Churupampa exporta café orgánico y la desinfección con nuestro producto va a garantizar que no se alteren las características organolécticas del grano. Este producto está enfocado en la bioseguridad de las familias productoras de café en la región. Es producido de una manera totalmente orgánica y accesible para el público en general. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú El Perú 2021 Gracias.